Ahí tenemos a las tres senior ya preparadas, a Linda Rossi, Monique Clista y Jan Renker de Francia. A priori Linda Rossi debería ser la vencedora de la manga. En principio parece que sí, la salida ha sido más rápida y parece que desarrolla bastante bien el tramo final, tiene mucha potencia. Aquí ha querido apretar Monique Clista, pero Linda Rossi pasa con facilidad a la siguiente fase. Mientras tanto Laura Montes y Arancha ZDD en el streaming también. Hace pequeños saltitos con lo que pierde un poquito de empuje, es decir, que si patinase un poquito mejor arañaría unas décimas posiblemente. Las semifinales duras, Sandrin Taz, Matilde Pedrono y Laetitia Shimex, tres patinadoras muy buenas en esta velocidad también. Sandrin no es una gran salidora, pero es que tiene un desarrollo de velocidad enorme, llegada a la fotofinish. Creo que Francia. Yo también creo que Matilde Pedrono puede ser la vencedora, pero ya hemos visto. Es que Sandrin Taz, como decíamos, igual no es una velocista pura, pero es una patinadora polivalente. La estamos viendo. ¡Uh! Tan complicado como que es muy difícil ganarse la vida. Es muy difícil. Se vive de las ayudas, de consejos superiores de deportes, de fundaciones, becas, etc. Vamos a ver, esta es en el final. Muy buena salida, muy buena salida de Inés, desarrollado por el exterior. Sarai mantiene el tipo. Y vemos que va a ser muy llegada, muy llegada, muy apurada, pero vemos que la Vuelga ha desarrollado muy bien en la parte final. Lo ha hecho muy bien, se quedan las dos españolas fuera.